Sí, es un pedido de resolución, nosotros recorremos los barrios, los vecinos, es la preocupación mayor que tienen todos los vecinos de la ciudad de Posadas que no le devuelven el dos pesos y eso es para, a lo largo de todos los recorridos que durante la semana hacen los vecinos, es mucha plata, entonces nos vinieron a hablar y nosotros directamente pedimos un pedido de resolución para ver qué pasa con esa plata y que se le devuelva al vecino o que se vea la forma de cómo solucionar este gran problema porque es un gran problema para todos los que transitan, ¿no es cierto?, a los colectivos. En tanto y en cuanto no paguen con sube, hay que aclarar esto. Claro, claro. El que pagan en efectivo tiene este problema. Exactamente, y tiene mayor problema y hoy en día mucha gente está pagando en efectivo y el problema cada vez se hace más grave porque dos pesos hoy en día es mucho. Sí, sí. Bueno, consejero, ¿hubo un proyecto suyo también ingresado el jueves pasado, puede ser? Sí, es, ojo, alerta, que es una aplicación que nosotros queremos definir a nivel provincial que es donde por medio de un WhatsApp se pueda ver todos los problemas que hay, distintos tipos de problemas, se avisa al 911, previa también mandar imágenes o sonidos que automáticamente el 911 pueda actuar por medio de avisar dónde se producen distintos tipos de acontecimientos, sobre todo los más graves que pueda pasar, ¿no es cierto? Entonces de esa manera se trabaja en forma conjunta, se avisa al 911 y también se puede mandar la imagen que eso queda después como evidencia. ¿Esto ya está aprobado? Sí, se está tratando lo más rápido posible para tratar de ir avanzando, sobre todo el tema de inseguridad que está pasando no solo en Posadas, sino en gran parte de la provincia y tratar de ir solucionando por medio, en este caso, de un WhatsApp de forma de actuar rápido en 911. ¿Se habló con la policía? Sí, estamos hablando con la policía para que nosotros a nivel de Posadas nos ayudamos al alojo alerta, que es muy importante. También nos dijeron el tema de que en la transferencia es mucho la espera que en este momento está pasando, entonces nosotros vamos a ir a hablar con la gente de transferencia para que agilicen, primero hablar y después ver la forma de cómo podamos hacer en los papeles, pero mucha gente está quedando en la transferencia y el movimiento no es tan rápido como al principio ellos empezaron a hacernos, ahora se está demorando mucho y todo lo que cruzamos la transferencia ven una multitud de gente esperando colectivos y no tienen por qué ningún derecho de esperar más de ciertos minutos para poder trasladarse a distintos puntos de la ciudad de Posadas. ¿Todavía no han tenido diálogo con las empresas de transporte? No, no, recién estamos organizando un grupo de consejales para ir a hablar, siempre nosotros trabajar en forma profunda y en forma ocasiva para tratar de dialogar, primero está el diálogo y ellos nos van a explicar cuál es el motivo para que nosotros después actuemos, ¿no es cierto?